Juan Andrés Montesino, director de la Radio Municipal. El día de hoy estamos saliendo al aire en lo que es la primera emisión de este nuevo proyecto. Así es, bueno, muy buenos días. Contento, la verdad, feliz de poder comenzar a trabajar este 4 de febrero. Después de tanto tiempo con idas y venidas, creo que nuestro municipio, Villa de la Angostura, estaba expectante en cuanto a lo que se puede llegar a hacer con la Radio Municipal, donde toda la información oficial del municipio, diferentes áreas del municipio, van a tener la información aquí por la 88.3 FM Correntoso. Más que importante porque el vecino, de alguna manera, quiere saber y se siente tranquilo al saber de que toda la información que podamos emitir, tanto de la radio como de angosturainformo.com, lo que hacen ustedes también por video y todo lo demás y notas, es lo que está trabajando el municipio, nuestro municipio de Villa de la Angostura, en esta nueva gestión. Así creo que va a ser más que importante, más que necesario, que el vecino, la vecina, esté informado como debe ser, con la información oficial desde el municipio. Así que la verdad que muy contento por tener esta oportunidad de poder entregar no solamente la información, sino también música, buena onda, un programa entretenido, con humor, como lo hemos hecho en este primer día. Así que la verdad que muy conforme, feliz, de poder ser parte de este gobierno y, por supuesto, con la información que vamos a tener, que no vamos a ocultar información, todo lo contrario, para que el vecino y la vecina se pueda sentir conforme con lo que se está haciendo y con lo que se está informando, por supuesto. Tras un año de grandes esfuerzos en la subsecretaría de prensa de la municipalidad, la puesta al aire de este nuevo emprendimiento es un paso más, un nuevo servicio que se le brinda al pueblo. Así es, bueno, como bien decía Joaquín, un año de idas y venidas. Recordemos que cuando recibimos la emisora, cuando recibimos todos los equipos que ustedes están viendo, más lo que es la potencia, estaba totalmente fuera de aire, con mucha ceniza, esto lo han venido varias personas que han querido colaborar con poner en marcha lo que es la radio y cuando destapaban lo que es la consola, lo que es la potencia, se encontraban con mucha, pero con mucha ceniza. Hay fotos de esto. Entonces fue un año bastante complicado y duro de ponerla en marcha otra vez la radio. Y bueno, gracias a Dios hoy, 4 de febrero, estamos saliendo al aire. Pues está en marcha la radio como un bien social. Creo que esa es la función. Creo que esa va a ser la función fundamental desde la 88.3, desde prensa del municipio, y como digo, la información para que la gente después diga y opine con relación a cómo es el municipio y lo que está haciendo el municipio. Y social, porque se van a colocar o se van a implementar algunos programas con nuestros jóvenes de angostura para que también tengan la oportunidad de poder salir por la 88.3. Mismo, también tendrán colaboración distintas dependencias de la municipalidad en la programación. Exactamente, porque queremos también tener dentro del programa de la mañana 15 a media hora de información con zoonosis, con la gente de tránsito, con la gente de obras públicas, que cada uno tenga su espacio para difundir lo que está haciendo. Que eso es también fundamental de la información. Porque sin información uno no puede tener opinión. Con la opinión es la información que uno puede brindar, la información real. Los horarios del programa van a ser de 9 a 12, del mediodía, de lunes a viernes. De igual manera, hay programación en la radio, comenzamos a las 6 de la mañana con folclore y tango, hasta las 9. Después música variada. Después del mediodía tenemos latinos hasta las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde rock nacional. Volvemos con los latinos hasta las 10 de la noche, y después para la gente que es romántica, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, toda esa música de los 70, 80 y 90 que quedaron en el recuerdo. Pero cuando se escuchan, vuelven a recordar ciertas cosas que se hacían en su momento. Así que bueno, la verdad que muy conforme. Y mucha gente ha optado por escuchar Radio Municipal por eso, porque volvemos y estamos con la música, con nuestra música, con el tango, con el folclore, que es cuidar nuestra identidad. Además estamos en una zona de frontera donde el folclore y el tango no puede perderse, no puede no estar. Por eso 88.3 Radio Municipal está poniendo esta clase de música que realmente nos levanta el espíritu como el buen folclore, el buen tango y por supuesto la música latina. Municipalidad de Villa Langostura.